Música 34º Congreso Nacional de Medicina General y Social Germán Enrique Reyes Forero Música Le recordamos que, para efectos de la entrega digital de la certificación, usted deberá registrar diariamente su asistencia haciendo clic en el enlace que ya está ubicado al inicio de cada chat, tanto en YouTube como en Facebook, y diligenciar los datos que se le solicitan. El enlace será desactivado e inmediatamente finalice la última conferencia del día. Cada día habrá un enlace diferente. Trastorno del déficit de atención e hiperactividad Detección, abordaje y manejo Es el siguiente tema a cargo del Dr. Juan David Palacio Ortiz, médico egresado de la Universidad CES, especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana, psiquiatra infantil de la Universidad de Londres, coordinador del programa de especialización en psiquiatría pediátrica de la Universidad de Antioquia, integrante del grupo de investigación en psiquiatría de la Universidad de Antioquia. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Juan David Palacio y quiero traerles hoy el tema de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este es un tema que vengo trabajando desde hace más de 25 años, no solamente en la parte docente, sino también en la asistencia y en la investigación. Hoy nos vamos a enfocar en la detección, el abordaje y el manejo de este trastorno. Bueno, quiero agradecer a Asmedas por esta invitación a este evento. Empezaremos mencionando los síntomas cardinales del déficit de atención. Básicamente son tres. Está la inatención, que es la falta de concentración en un estímulo relevante. Y también hay otros dos que son la hiperactividad o el exceso de actividad motora. Y por otra parte, la impulsividad, que es la falta de control de impulsos verbales, físicos o emocionales. Estos tres síntomas cardinales se pueden combinar de diferentes maneras, pero principalmente hay tres presentaciones. La primera de ellas es la combinada, donde están los tres síntomas. Generalmente es el trastorno más común, el típico niño hiperactivo, inatento. Pasa más o menos en el 65% de los casos. Pero es importante aquí anotar que hay una presentación de niños que son solamente inatentos y pasa mucho en las niñas. Niñas que presentan olvidos frecuentes, no se pueden organizar en las tareas y pasan muchas veces desapercibidas hasta los primeros años de primaria. Por otra parte, aunque es menos frecuente, está el hiperactivo impulsivo, más o menos 5-10%, que son niños solamente impulsivos, hiperactivos, pero que no presentan el déficit de atención. Estos cuadros pueden tener, digamos, unos componentes distintos de acuerdo a la comorbilidad, pero empecemos de pronto a ahondar un poco más en este tema. ¿Cuánto es cuánto? ¿Cuántos niños presentan el trastorno por déficit de atención? Si vamos a hacer estudios en escolares, metanálisis ha mostrado que en diferentes latitudes del mundo se presenta hasta en un 7% de los escolares. Es decir, en un salón más o menos de 30 niños pueden haber dos niños con este diagnóstico, esta posibilidad diagnóstica. Los salones de nosotros aquí en Colombia de pronto no solo son de 30 niños, sino de 40, 45, o sea que pueden haber hasta 3 y hasta 4 niños con el TDAH. Definitivamente, comparando entre varones y mujeres, se presenta mucho más en los varones. Y si hacemos, digamos, un seguimiento de niños escolares con TDAH, 100 niños con TDAH a futuro, vamos a tener que un 33% de ellos ya no va a presentar esta sintomatología cuando están terminando el bachillerato. El otro 33% sigue presentando la sintomatología hasta la universidad. Y el otro 33% es el grupo que le llamamos el de Boss Lightyear, hasta el infinito y más allá. Le decimos a los padres esta explicación porque son chicos que pueden seguir con la sintomatología todo el tiempo. Ahora, no desanimamos a los papás desde la primera consulta con esta explicación, todos hacemos fuerza porque estén en el primer grupo, ¿verdad? Pero la verdad no sabemos, no sabemos qué va a pasar con los niños a futuro. Sin embargo, hay cosas por hacer. Ahora, esto sucede mucho más en escolares. A medida que va avanzando la edad en los adultos, puede presentarse hasta en el 2-4% de la población. El diagnóstico es eminentemente clínico. No se requieren de estudios específicos, pruebas neuropsicológicas ni de imágenes. Se hace básicamente con el informe de los padres y del colegio. Es importante anotar esto. Vamos a mirar cuáles son los criterios diagnósticos que hay en la actualidad. Básicamente utilizamos la clasificación internacional de enfermedades o en psiquiatría, que usamos mucho el DSM, que es el manual estadístico diagnóstico para las enfermedades. Antes de entrar en detalle en todos esos criterios, quiero darles algunos ejemplos de lo que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Como vemos acá, la inatención se presenta, digamos, con estos ejemplos de que es un chico que no atiende, no permanece atendiendo al estímulo que se requiere, empieza una tarea y no la termina, no copia qué tareas tiene que llevar para la casa para desarrollar las tareas para el otro día, si las hace no las entrega. O sea, algo muy característico en la inatención es evitar el esfuerzo. ¿Cómo así evitar el esfuerzo? Cuando les pedimos, por ejemplo, en la consulta, vas a leer este párrafo, ahí mismo me hacen una cara como, ¿todo eso? ¿Tengo que leer todo eso? Sí, el título también. Están evitando el esfuerzo sostenido para mantener la atención. Entonces son niños que obviamente los ponen a leer algunos textos en el colegio y les da mareo, les da de todo, o sea, evitan el esfuerzo. Por otra parte, tenemos niños que pierden las cosas, se embolatan todo, se les pierde constantemente los útiles escolares, son olvidadizos y se mantienen en las nubes en las clases. Les tienen que llamar la atención para que vuelvan y aterricen en el tema de la clase. Todos conocemos niños hiperactivos, ¿cierto? Los niños hiperactivos son los que se mantienen moviendo, mueven las manos, los pies, hacen ruido. Son niños que se mantienen parando constantemente del puesto. Había un niño que le decían que era el ministro de Relaciones Exteriores, porque estaba en todas partes menos en su salón. Se mantenía de salón en salón por todos lados. Son niños que realmente son muy bullosos. Se mantienen jugando de una forma muy brusca y muy ruidosa. Cuando están callados, las mamás ahí mismas empiezan a pensar, ¿está haciendo algún daño? ¿Dónde estará este muchacho? Y son niños con una energía inagotable, o sea, todo el tiempo en movimiento. Finalmente, la impulsividad es esa falta, digamos, de control. Ellos responden antes de que uno acabe de hacer la pregunta. No toleran las filas, ellos prefieren más bien salirse de una fila larga, así no les acaben de comprar lo que ellos quieren, ¿cierto? Y lo otro es que interrumpen constantemente a las personas. Yo les quiero presentar estos ejemplos para que sea un poquito más sencillo. Claro, a la hora de nosotros entrar como especialistas a usar el DSM, ya entramos en unas características mucho más detalladas. Por ejemplo, hay una lista de nueve ítems de inatención, y de esos nueve tenemos que tener por lo menos seis, para considerar que un niño tiene inatención. Y esto, pues, más bien le tomamos un pantallazo, digamos, una captura de pantalla, para que ustedes lo puedan tener, pero se lo pueden buscar de pronto en el manual estadístico diagnóstico, o en internet aparecen fácilmente todas estas características. Son características que deben presentarse a menudo. A menudo no presta atención, a menudo pierde las cosas, etc. Igualmente tenemos la lista de hiperactividad e impulsividad. Son nueve ítems y hay que tener por lo menos seis. Esto, de todas maneras, de tener seis de nueve de inatención, seis de nueve de hiperactividad, cuando vamos a considerar la presentación combinada, debemos tener seis de nueve de cada una de las listas. No es como que tengamos cinco de aquí y tres de acá, y entonces ya nos da el combinado. No, hay que cumplir la cabalidad con cada uno de ellos. Esto se enmarca dentro de otras características importantes. Debe durar más de seis meses el comportamiento. ¿Por qué? Porque hay unos niños que ante un evento, una reacción de ajuste, por ejemplo, una pérdida, la muerte de algún padre, pueden tener síntomas de inatención o de hiperactividad e impulsividad, algo pasajero. Pero el TDAH se refiere a algo crónico, que dura varios meses, años. Lo otro es que debe aparecer en dos lugares, casa y colegio, generalmente lo que nosotros consideramos. Entonces, por eso es tan importante tener el reporte del colegio. Y aparecer antes de los doce años. Supongan ustedes que tenemos un chico, Sebastián, es un chico que le fue muy bien en primaria, sexto y séptimo le fue muy bien, pero en octavo empieza a estar mal, noveno supremamente mal y va a perder el año. Es un chico con sintomatología a los catorce o quince años. Allí que tenemos que pensar que de pronto hay cilantro salvaje, está fumando marihuana, sustancias, hay que pensar otras cosas. Entonces, miren ustedes que estas características que tenemos de duración, lugares, desde que venga desde preescolar o primaria, nos hacen pensar que esto es algo crónico. Y esto hace la diferencia con el resto de otros chicos que de pronto ocasionalmente estén desmotivados, inatentos, o que posiblemente estén muy activos o canzones en algún momento en la adolescencia. Estas características nos permiten hablar un lenguaje común a nivel internacional. Fuera de esto, entonces, es características de inatención, hiperactiva y impulsividad que causen repercusión a nivel escolar. Por eso no los traen. Pero también hay repercusiones a nivel de relaciones interpersonales con los amigos y de la familia. Descartamos esquizofrenia, trastornos del ánimo y también vamos a descartar uso de sustancias. Ese corte de 6, mínimo 6 de 9, puede ser un poco más bajo para las personas que tienen más de 16 años o los adultos. Y allí utilizamos un corte de 5 o más. Ahora, la detección temprana es supremamente importante. Hay niños desde preescolar que son muy activos. La hiperactividad e impulsividad se pueden notar desde los preescolares. Es posible que no hagamos el diagnóstico de inmediato, pero sí podemos hacer un seguimiento. Lo mismo en los niños que están muy olvidadizos, elevados, desmotivados desde los primeros años de primaria, podemos irlos teniendo en mente para hacerles un seguimiento. De todas formas, nosotros como médicos podemos pedir un informe escolar. Eso es algo muy clave. Y aquí quiero anotar algo, aprovechando la carita de niño Dios que tiene este monito, y es que a veces está el diablo disfrazado de niño Jesús. Es decir, hay chicos que en el escritorio, en nuestro consultorio, se apoyan así, parecen inofensivos, la lista de la mamá de herdaños y de características y comportamientos de gigante. Entonces, muy importante, no nos podemos guiar como a mí me parece que no es tan hiperactivo, a mí me parece que está muy callado, me parece que está muy quietecito, muy bien comportado, muy bien peinado. No, el diagnóstico no lo hacemos nosotros por observación en el consultorio. Es por lo que nos dicen los padres y el reporte del colegio. Eso es un punto muy importante para que tengamos en cuenta como médicos generales. El TDAH tiene comorbilidades, no viene solo. Es más la regla que la excepción, que tengan algún otro trastorno. Y aquí aparece de pronto en la lista, el más común está en la parte de abajo, que es el trastorno posicionista desafiante, más o menos en el 60-70% de los casos. Ahora, en segundo lugar, tenemos depresión y ansiedad. Esto obviamente no lo tienen todos los niños, puede aparecer a lo largo del seguimiento, pero puede aparecer alrededor de la transición entre primaria y bachillerato. Y hay otro muy importante a tener en cuenta, sobre todo en los primeros grados, y es el trastorno específico de aprendizaje, o lo que llamábamos antes la dislexia, la discalculia. Muy asociado al TDAH, hasta un 30%, y ya avanzando en la edad, en los adolescentes, el trastorno por uso de sustancias. ¿Por qué tener en cuenta las comorbilidades? No solo porque son frecuentes, sino porque van a hacer la diferencia, la detección de estas comorbilidades, para el tratamiento. Muy bien, hasta aquí hemos visto entonces cuánto es cuánto, es algo prevalente, las características del TDAH, fuera de eso la comorbilidad, y ahora viene algo importante del médico general, porque muchas veces es quien detecta inicialmente un potencial caso, cierto, un posible caso, y lo va a remitir quizás al especialista. Pero hay que hacer un diagnóstico diferencial. Ahora, cuando hacemos seminario, nosotros con los residentes de pediatría, les decimos, no tienes que descartar 40, 50 cosas antes de mandarlo. El TDAH es algo muy común. Les voy a mostrar una lista de algunas entidades que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, digamos, en psiquiatría, vamos a tener en cuenta que hay una posibilidad de algunos chicos que tienen trastorno de ansiedad generalizada, es decir, niños que son preocupadizos, tienen preocupación en la cabeza, están pensando otras cosas, y por eso pueden parecer inatentos. Lo otro es que algunos chicos han sido víctimas de abuso físico o abuso sexual, y esto puede causar una sintomatología, aunque temporal, parecida a la del TDAH. Y algo muy común en nuestro medio es la discapacidad intelectual, no solamente los casos más leve, moderado o severo, sino los que están en el límite entre el rango normal y la discapacidad. Son chicos que obviamente no van a tener tantas capacidades, y a ellos es posible que les recomendemos una prueba neuropsicológica para descartar, digamos, esto. Los eventos en los niños pueden causar cambios en comportamiento, duelos, pérdidas, separaciones, hasta la muerte de la mascota, no solamente niños, sino que también el adulto nos puede dar duro. También en Colombia la migración, la violencia, la guerra, desplazamiento, es un tema muy común, y también la desnutrición. Entonces hay que tener en cuenta también esto como diagnósticos diferenciales. Nuevamente, la idea no es asustarlos, con unas listas grandes, estas listas las pueden encontrar en libros de texto, en neurología, por ejemplo, descartar un trauma encefalocraniano, secuelas de ese trauma. O, por ejemplo, digamos también las crisis de ausencia, sería uno de los diagnósticos diferenciales típicos a tener en cuenta en el TDAH. Y cuando hay alteraciones del neurodesarrollo, lenguaje, motricidad, socialización, eso son la base para otros trastornos que debemos tener en cuenta. Finalmente, para darle punto conclusivo a esta lista, estaría todo lo que tiene que ver con enfermedades médicas. Hay enfermedades que pueden generar sintomatología y medicaciones. Por ejemplo, digamos, el uso de esteroides, simpaticomiméticos, también algunas medicaciones que aunque no tienen efectos tan comunes como la fluoxetina, pero de todas formas vamos a tener en cuenta esto como diagnóstico diferencial. ¿Por qué se presenta el TDAH? La respuesta breve es, esto es multifactorial, son muchos factores. La respuesta extensa es de pronto motivo para que me inviten el próximo año a explicar todas las causas. Pero vamos a tratar de concretar algo y de manera muy práctica, como mirando qué vamos a hacer en el abordaje y en el tratamiento. Múltiples causas están relacionadas. A nivel genético, por ejemplo, cuando comparamos gemelos monocigóticos con disigóticos, encontramos que hay una heredabilidad en los monocigóticos de hasta el 75%. En otras palabras, el 75% de los casos puede estar explicado por la genética. El TDAH va en familias también. Uno de los dos padres tiene o tuvo el TDAH en la infancia. Entonces, es importante tratar de identificarlo también porque de eso va a depender el manejo del niño. Y los hermanos están en alto riesgo. Tienen un riesgo comparado con otros chicos, otros hermanos, desde 5 hasta 10 veces mayor de presentar también el TDAH. Pasaremos ahorita a hablar de las, digamos, factores ambientales, pero déjenme explicarles algunos neurobiológicos importantes y relacionados con el tratamiento. Aquí tenemos un cerebro. Tenemos las áreas de la parte del lóbulo frontal, de la corteza dorsolateral. Hace parte de un circuito que junto con el giro cingulado anterior y con el estriado, es un circuito encargado de la tensión y del control de impulsos. Ese circuito está lleno de tractos dopaminérgicos y también que trabajan con noradrenalina. Si acercamos un poquitico ese contacto entre una neurona y la otra, o sea, la presináptica y la posináptica, vamos a encontrar entonces la liberación de dopamina a este espacio sináptico, la acción de la dopamina en ese receptor, receptor tipo 4, que es la que va a producir, digamos, que se dé comunicaciones entre las neuronas. Y aquí tenemos algo interesante que es una recaptación de la dopamina. Es como una puerta giratoria. Y una de las teorías que tenemos nosotros en el TDAH es que esa puerta giratoria está acelerada. Se acelera tanto que no deja dopamina disponible en el espacio sináptico. Entonces, esa conexión entre esas neuronas está intermitente, está fallando. El circuito no está funcionando como debería ser. Ojo, cuando damos medicaciones como la ritalina, estimulantes y otros, ¿dónde va a actuar ese medicamento? Aquí en esta reentrada. Tapona la reentrada. Entonces, hay liberación de dopamina o norepinefrina y está disponible en ese espacio. Y según la duración del medicamento, pues tenemos esa acción que nos puede corregir esto. Finalizando las causas etiológicas, vamos a mencionar al Dr. Rutter, que hace muchísimos años propuso unos factores de adversidad. Él lo que decía es, entre más factores de adversidad, mayor probabilidad de un trastorno psiquiátrico. No solamente TDAH. Factores de adversidad, por ejemplo, digamos, estar en los niveles socioeconómicos más bajos. Aquí en Colombia sería el 1 y el 2. Familias numerosas, más de tres hijos. También la criminalidad en el padre o el antecedente de cuando era joven de criminalidad. La madre con dos o más trastornos psiquiátricos, que muchas veces son trastorno de presión mayor, trastorno de ansiedad o hasta el TDAH. Y lo que es la difusión familiar y discordia familiar. Yo sé que esto es súper lógico. Si uno tiene esta adversidad, de pronto dice, pues, más problemas, más cosas. Pero es impresionante. Cuando tenemos dos factores de riesgo, se aumenta el riesgo de TDAH. Por ejemplo, en los hermanos, hasta de cuatro veces. Y si hay tres factores, se aumenta hasta diez veces ese riesgo. Esto es algo que estamos estudiando en la Universidad de Antioquia y hemos encontrado que hay una gran relación con estos factores de adversidad. ¿Qué tenemos hasta el momento, entonces? El diagnóstico es clínico. No se requieren instrumentos, escalas o evaluaciones, sino el informe de los padres y de los profesores. Entonces, obviamente hay que hablar con el niño porque vamos a buscar comorbilidades. Eso es un punto importante. Dos, no depende del comportamiento en el consultorio. El niño puede estar muy quieto en la primera consulta, pero déle tiempo. En la segunda y en la tercera va a estar el destroyer, como decimos, ahí en acción. El que desbarata un balín. Después, tenemos algo importante que como médicos generales podemos hacer y es descartar otras causas. No 50 causas, las más comunes para la edad. ¿Cómo está la agudeza visual, la agudeza auditiva? Y mandar algunos exámenes de acuerdo a si estamos sospechando anemia o cómo está la función tiroidea, pero no una gran batería de exámenes. Por otra parte, podemos remitir o a psicología, de pronto para hacer evaluaciones, o a psiquiatría, neuropediatría. Eso es el paso importante de medicina general. Y lo otro, que ya vamos a empezar a hablar, es el tratamiento. Los médicos generales podemos ayudar a que los padres resuelvan dudas sobre los mitos de las medicaciones, resuelvan dudas sobre el efecto secundario de las medicaciones y también a seguir o a transcribir los tratamientos que ha mandado el especialista. Muy bien. El blanco terapéutico ha cambiado mucho en los últimos años. Antes se tenía como blanco terapéutico una región más infraumbilical y región glútea. Hoy en día le estamos apuntando un poquito más arriba, duro y a la cabeza, como decimos nosotros. Existen algunas medicaciones que nos pueden ayudar, pero en el consenso latinoamericano, se propuso que el tratamiento debe ser de varios módulos, multimodal. No solamente aquí en Latinoamérica, sino que en cualquier latitud, Europa, Asia, Estados Unidos, proponen un abordaje de esta manera. Primer paso súper importante. Psicoeducación a los padres, que son algunas sesiones, pero como médicos generales podemos explicarle a los padres que esto no es algo que tenga que ver con la voluntad. Es que a él no le da la gana de prestar atención, no le da la gana de quedarse quieto. No, no es algo voluntario. De hecho, el niño, el adolescente, es el primero que quisiera cambiar. Es el primero que quisiera estar bien en el colegio y con sus amigos. Entonces, hay que explicarle que es algo neurobiológico y como tal, hay que hacer un abordaje para corregir esto. Segundo lugar, debe haber una comunicación estrecha entre los padres y la familia, perdón, y los maestros. Esa comunicación estrecha también puede ser intervenida por los especialistas para darle recomendación sencilla a los maestros, sentarlo en la parte de adelante, acompañarlo de un estudiante bien juiciosito, revisar si está copiando las tareas. A veces se le puede mandar una foto de pronto del cuaderno del compañerito a la mamá para que pueda desatrasarlo en la casa. La tutoría remedial en algunos casos puede ser clave, sobre todo al final del año, porque a veces los padres están en una actitud al final del año de que vamos a ver que aprenda, que pierda el año y que aprenda. No, si vamos a tratar de armar todo este tratamiento multimodal, todos tenemos que meter la ficha. Y ahora vienen dos pilares fundamentales del tratamiento, que son el que tiene más evidencia científica, que es la medicación, y el otro es el entrenamiento para padres, que vamos a hablar algo muy breve en esto. El último de los tratamientos, de los componentes multimodales que pusimos, es la psicoterapia, que se aplica sobre todo para la evaluación y el tratamiento de las comorbilidades. Los entrenamientos para padres, son talleres para padres que consisten en reuniones de más o menos hora y media a dos horas, y son por ahí diez sesiones. Y en cada sesión se maneja uno de estos componentes. Yo no los voy a cansar a todos acá, con todos los componentes voy a decir los más relevantes. El primero de ellos es el manejo de normas y límites. Hay que enseñarles a los padres, y estos padres tienen un reto especial. Un niño con TDAH es un reto muy distinto al resto de los hijos. Entonces manejar normas, límites, lo que son los mandatos efectivos, cómo dar mandatos que realmente podamos tener una buena respuesta. Reforzamiento social, reforzamiento verbal también, cómo hacerlo, y la comunicación asertiva en la familia, esto entre muchos otros componentes. Hay también talleres para maestros, etc. en nuestro medio, de cuando en cuando tenemos en las EPS, o en algunos centros de salud, talleres de este tipo, o en los colegios. Ahora, vamos a pasar a un tema que es importante y relevante para nosotros como médicos, que es el tratamiento farmacológico. Podríamos dividir las medicaciones disponibles en Colombia, las aceptadas por la FDA, y por el INVIMA-KIC, en los otros que son estas, estimulantes y los no estimulantes. Son dos grupos grandes que nos pueden servir para ofrecerle a los pacientes. Empecemos hablando de el que sigue siendo el rey, el metilfenidato. ¿Por qué sigue siendo el rey? Por su efectividad tan alta, 70, 80%, y por qué cuando sale cualquier medicación nueva, debe ser comparada con el metilfenidato. Y sí, realmente aquí está la que es muy conocida por todos, que es la ritalina, de una duración apenas de 3-4 horas, una que tiene una tecnología un poquito más avanzada, que es Concerta, liberación más prolongada, durante 10-12 horas. Van a actuar, como les explicaba ahorita, bloqueando la recaptación de dopamina, tanto en la parte del lóbulo frontal, como en el estrial. Y esta duración, obviamente, si la ritalina dura 3 horas, hay que darla varias veces en el día. Todas las medicaciones que voy a mencionar aquí, no solamente están aprobadas por el INVIMA, sino que están aprobadas para mayores de 6 años. La dosis del metilfenidato está entre 0.5 y 1 miligramo por kilo por día. Eso lo podemos pastelear en los BADEMECUM, para estar muy seguros de qué dosis vamos a dar para estos chicos. Esa es la idea. Antes de seguir con otro estimulante, quiero tocar un tema muy importante, que es un mito que tienen los padres, o una duda que tienen ellos, y es si estas medicaciones los vuelven dependientes. Y los padres se refieren a dos cosas. Si se van a volver dependientes a la medicación y si se van a volver dependientes a las sustancias. Lo primero es decir que estas medicaciones no producen dependencia a la misma medicación. De hecho, hay que perseguir a estos niños todos los días para poderles dar la medicación, pues al menos a los hiperactivos. Los niños no están pidiendo más cantidad de medicación, no están pidiendo mayor dosis. Ellos realmente no ven como ningún efecto como de entusiasmo, o euforia, o el hype, que le llaman al tomar estas medicaciones. Y dependencia de las sustancias, por eso les quiero mostrar este estudio, que todo fue hecho con pacientes con TDAH. Es el metanálisis de seis estudios, y hay cuatro de seguimiento en adultos. Para decirles la conclusión es, los que estaban aquí en azul, con tratamiento, tuvieron menor riesgo de trastorno por uso de sustancias. Los que no tuvieron tratamiento farmacológico con metilfineadato en el seguimiento, tuvieron un riesgo de seis veces más de presentar trastorno por uso de sustancias. Entonces, esto es una medicación que en la adolescencia nos puede ayudar bastante, sobre todo en el tema que tenemos hoy en día de vapeadores y otras cosas. Sigamos con otro de los estimulantes claves que llegó hace más o menos hace tres años al país, que es la LIS de exanfetamina. Básicamente actúa liberando dopamina y norepinefrina y también en esa reentrada que les explicaba de la dopamina y la norepinefrina. Deja entonces más disponibles estos neurotransmisores en el espacio sináptico. Algo muy bueno de esta medicación es que dura 13 horas en niños y un poquito más en adultos. Las medicaciones que tienen larga duración son las que escogemos para los adolescentes. A partir de los 12 años ya empezamos a hablar de medicaciones de larga acción, porque un chico no va a estar yendo a enfermería o a donde alguna profesora para que leen la medicación. Ya es un chico que empieza a preferir dar su medicación o tomar la medicación a solas. La última opción que tenemos es la atomoxetina o estratera. Actúa diferente, solamente en el lóbulo frontal, la corteza dorsolateral y pone más disponible dos neurotransmisores nuevamente, dopamina y norepinefrina. Tiene una duración de 24 horas, se puede dar en la noche y es una ventaja grande. ¿Qué produce el tratamiento? Que no habíamos hablado de esto. El blanco terapéutico básicamente es a mejorar la sintomatología, aumentar atención, disminuir hiperactividad, controlar impulsividad y de postre va a mejorar rendimiento académico y la relación familiar. Lo otro es que los efectos adversos son escasos. Puede haber disminución del apetito en algunos de los casos. Por último, no son medicaciones que emboven a los niños, ni los dopen, ni les cambien la personalidad y esto hay que hablarlo con los padres. ¿Por cuánto tiempo se da el tratamiento? Mientras existan síntomas, se continúa el tratamiento. Es muy similar a cómo tratamos el asma. Mientras existan crisis, vamos continuando con el tratamiento. Se suspende el tratamiento del asma, vuelven las crisis, vuelve el tratamiento. Así funciona el TDAH. Voy entonces a envolver todo esto en estas conclusiones. Es un trastorno muy común en psiquiatría infantil, si no es que es el más común. Empieza desde edades tempranas, muy notorio la hiperactividad en preescolares, la inatención en los escolares, continúa hasta la adolescencia y la adultez en una gran cantidad de los casos, con morbilidad frecuente y el tratamiento es muy clave. Por último, quiero promoverles, obviamente, un libro que editamos, que tiene muchos temas sobre psiquiatría infantil y lo que nos gusta a todos, lo gratis, lo gratiniano, es muy importante. Esta cartilla la sacamos en el grupo de investigación. Si ustedes me escriben a este correo electrónico, tdahcartagena.com profe, mándeme la cartilla, es lo que tienen que poner y les mandamos la cartilla gratis para que la puedan distribuir entre colegas, padres y maestros. Muchas gracias. 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 Gracias.